Hoy Y en otros cien años Tengo que decirte Que estoy esperando Vivir a tu lado Voy siguiendo tus pasos Y tú no te das cuenta Que soy ese cobarde Escucho mil poemas Detrás de tu puerta Y yo no sé por qué Te digo que te amo Si no te conozco No sé ni tu nombre Y ni siquiera te hablo Y yo no sé por qué Voy siguiendo tus pasos Sin siquiera tenerte Hoy ya siento Perderte Ay Dios mío ¿Ahora qué hago? Y aunque tú no lo sepas En otros cien años La sombra De tierra caliente Voy siguiendo tus pasos Y tú no te das cuenta Que soy ese cobarde Escucho mil poemas Detrás de tu puerta Y yo no sé por qué Te digo que te amo Si no te conozco Yo no sé ni tu nombre Más en otros cien años Más en otros cien años Gracias.